Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su médico en casa para estar bien informados en temas de salud y bienestar. Aquí estamos todos los días acompañándolos en este horario de lunes a viernes a las 6 y 5 de la tarde, en vivo y en directo con repetición de lunes a viernes a las 5 de la mañana. Así que saludo especial como siempre para quienes madrugan con nosotros. Y como todos los días, hablamos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Y del tema que vamos a hablar hoy, pues habíamos considerado que era una enfermedad que ya se había erradicado, pero es re emergente, como le dice el especialista. Tosferina, no sé si han escuchado hablar de la tosferina. Es que resulta que cuando nacemos hay algunas vacunas que nos aplican, que nos inmunizan por el resto de la vida o por lo menos por algunos años para que no desarrollemos ciertas enfermedades. Entre esta, la tosferina y la dipteria, por ejemplo. De eso vamos a hablar hoy, de la tosferina, que es una enfermedad que está presente en la población mundial actualmente. Y cómo no confundirla con otro tipo de patologías. Una enfermedad infecciosa, además, altamente contagiosa del tracto respiratorio. Veamos lo siguiente. La tosferina es una infección de las vías respiratorias sumamente contagiosa. En muchas personas se caracteriza por una tos seca intensa, seguida de sonidos agudos al inhalar que parecen chillidos. Antes de que se desarrollara la vacuna, la tosferina se consideraba una enfermedad de la infancia. Ahora, afecta principalmente a los niños que no han completado el esquema de vacunación y a los adolescentes y adultos que han perdido la inmunidad. Los signos y síntomas devoran unos 7 a 10 días en aparecer, aunque a veces puede ser más tiempo. Por lo general, son leves al principio y se parecen a los del resfriado común. Incluyen moqueo, congestión nasal, ojos enrojecidos, llorosos, fiebre y tos. Muchas personas no presentan el característico sonido chillón. A veces una tos seca persistente es el único signo de que un adolescente o adulto tiene tosferina. Los adolescentes y adultos se recuperan de la tosferina sin problemas. Cuando se presentan complicaciones, tienden a ser efectos secundarios de la tos agotadora, como costillas fisuradas o fracturadas, hernias abdominales y vasos sanguíneos rotos en la piel o en la parte blanca de los ojos. Y además toda la vida hemos pensado que es una enfermedad exclusiva de niños, pues no son los adultos quienes actualmente la están desarrollando y se la contagian a los niños. De eso vamos a hablar hoy en Su Médico en Casa, la tosferina, una enfermedad infecciosa altamente contagiosa. Yo los invito para que se pongan cómodos y se queden con nosotros durante los próximos minutos, porque Su Médico ya está en casa. Bienvenidos. Comenzamos Su Médico en Casa. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Todos los días hablamos de esas patologías o enfermedades que están muy presentes en la población de Gran Consulta. Hay que prestarle especial atención a esta enfermedad de la que vamos a hablar hoy, la tosferina. Es una enfermedad que es incapacitante. Además, ¿qué tan grave puede ser? ¿Cómo se complica? Tema del día hoy en el programa. Nuestras líneas telefónicas 232-4604 y 018-051-5015. Y también pueden interactuar en redes sociales, en Twitter, numeral Su Médico en Casa, arroba teleantioquia y en Facebook nos encuentran como canal teleantioquia. A esta hora saludamos al doctor Camilo Ortiz Echeverry. Él es médico especialista en pediatría. Gracias por estar acá, doctor. Bienvenido. También muchísimas gracias por la invitación. Cuando hablamos de tosferina, pues yo me remito como a la infancia, porque en esa época uno escuchaba hablar fulanito o peranito tiene tosferina. Era una enfermedad que considerábamos que ya estaba erradicada, doctor. Y usted me dice que actualmente hay casos de tosferina. Es una enfermedad reemergente. Se consideró en el siglo pasado de que hubo muchos casos, inclusive muchos pacientes fallecían por tosferina. A partir del año 1940 apareció la vacuna. Con la vacuna, consiguientemente disminuyeron los casos. Y estábamos tranquilos frente a eso. Pero en las últimas décadas hemos visto de que esas vacunas no eran 100% con la cobertura que quisiéramos. Y actualmente estamos viendo muchos casos, y no solamente a nivel de Colombia. Cuando vemos las estadísticas del resto del mundo, vemos que viene en aumento. Doctor Camilo, la tosferina es una enfermedad infecciosa, es una enfermedad del tracto respiratorio. ¿Qué es? ¿En qué consiste básicamente? ¿Y cómo no confundirla con otro tipo de enfermedades como un resfriado común, por ejemplo? Claro. Inclusive antes se llamaba la enfermedad de los 100 días. Resulta que esta es una enfermedad que tiene tres fases. Tiene una fase que se llama la fase catarral, donde verdaderamente es igual a una gripa. Como una gripa. Tienes malestar, tienes ojos llorosos, tienes moqueadera. Esa fase puede durar al cabo de una o dos semanas. Posteriormente, entramos en una fase que se llama la fase paroxística. En la fase paroxística es donde el niño o el adulto empieza a tener excesos de tos. Pero es una tos que verdaderamente puede poner morado al niño, lo puede hacer vomitar. Y esos excesos se van prolongando al cabo de dos a seis semanas. Y posteriormente hay una fase que se llama la fase de convalescencia o de recuperación. O sea, es que anotamos son más o menos tres meses en los cuales la enfermedad se puede presentar. Que hay que hacer una claridad que esa presentación de acuerdo al grupo de edad es diferente. Me explico, en los niños menores de un año tiene una forma de presentarse. En los niños escolares o ya en los niños que son adolescentes o en los adultos se puede presentar de otra o de alguna otra forma. ¿Y en quiénes puede ser más grave? ¿En los niños, por ejemplo? ¿En la población de niños? Claro, y sobre todo los niños menores de seis meses. ¿Por qué? Porque para estar 100% protegidos frente a esta bacteria, porque es una bacteria que se llama Bordetella pertussi, mínimo debemos de tener cinco vacunas. Esas vacunas están distribuidas en los primeros cinco años de vida. Entonces, usualmente la gran mayoría de las complicaciones y de la mortalidad que tenemos reportada son en niños menores de seis meses. ¿Hay enfermedades que definitivamente son virales, que están en el ambiente o enfermedades que se contagian de persona a persona? En el caso de la tosferina, doctor, ¿cuáles son las causas? O sea, ¿cómo se adquiere esta enfermedad? ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Lo primero es la forma de transmisión son por gotitas, gotitas de salivas o de secreciones. Esa es una forma que se llama una forma de contagio directo. ¿Cuando la gente estornuda, por ejemplo? Claro, cuando la gente estornuda, usualmente, como tienes la bacteria, se la estás contagiando a las personas que no están protegidas. Esa es la primera parte. Hay otra parte que es el contagio indirecto. El contagio indirecto es cuando de pronto el niño se mete algo en la boca que está contaminado con la bacteria. Y vemos que los niños en los primeros meses de día usualmente se meten todo a la boca. ¿Y en el caso de los adultos es igual? En los casos de los adultos, claro. Nosotros siempre decimos que hay la importancia del lavado de manos y el uso del tapabocas cuando tengamos alguna enfermedad respiratoria. Porque podemos ir en el transporte público, consideramos que la persona del lado puede estar solamente con un resfriado y nos puede contaminar. Tanto que los adultos ya se considera un factor de riesgo que cuando lleva más de dos semanas, aparentemente, de una infección respiratoria que no haya mejorado, uno de los diagnósticos que se debe tener en cuenta es la tos ferida. Y cuando hablamos de factores de riesgo, podemos hablar también de algunos objetos que están presentes en el medio. Me explico. Toma un lapicero que de pronto tiene la bacteria o un vaso de agua, el mismo teléfono o el ascensor, el botón del ascensor. No, para este caso no aplicaría, solamente es que hayas tosido, hayas estornudado y la bacteria haya pegado básicamente a ese objeto. Pero no es por contacto básicamente, sino por las gotitas que están en el ambiente. Ahí tengo que hacer una salvedad. Actualmente vemos niños menores de seis meses en los centros comerciales, donde hay demasiada gente. Si alguien tose o estornuda, la bacteria queda en el ambiente, el niño la puede aspirar y se puede contaminar. Menores de seis meses que están en el mayor riesgo, por supuesto. Sí, porque a los seis meses solamente tenemos... No tienen defensas. No tienen defensas y básicamente apenas tendríamos la vacuna de los dos meses, la de los cuatro y la de los seis. O sea que apenas tendríamos un 60% de cobertura. Muy bien, para quienes acaban de llegar a sus pantallas, hoy en Su Médico en Casa estamos hablando de tos ferina, una enfermedad infecciosa altamente contagiosa. Además es una enfermedad del tracto respiratorio que podría confundirse en algún momento con una gripa común y corriente y que puede ser grave, de lo cual vamos a hablar más adelante de las complicaciones. Porque antes saludamos a Lina, que se encuentra en Robledo. Bienvenida y la escuchamos, Lina. Gracias por estar en Su Médico en Casa. Hola, muchas gracias por atender mi llamada. Mi preguntita es, ¿cómo puedo saber que mi hijo tiene tos ferina? Él ha venido con una tos constante hace varios días. Muy bien, Lina. Gracias por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa. Y precisamente lo que decíamos ahorita, doctor, que muchas veces todos estos virus y todas estas enfermedades respiratorias podrían confundirse con una gripa. En este caso, lo primero es mirar la edad del paciente, porque no es lo mismo la tos es un niño que tenga tres o cuatro años en un niño menor de seis meses. Entonces, ahí es donde el médico tiene que tener la acusia de poder verdaderamente saber distinguirlo. Y acá hay unos factores de riesgo importantes. La presentación en los niños son esos accesos de tos. Es muy característico de que el niño en esa segunda semana empiece con accesos de tos. La mamá dice, se puede quedar 30 segundos tratando de expulsar una flema y no es capaz de hacerlo. Como expectoración. Espectoración. Espectoración. Los niños no tienen esa capacidad, pero como esta bacteria inflama todo ese tejido respiratorio, forma unos tapones de moco. Entonces, el niño termina poniéndose morado al finalizar esos accesos de tos o inclusive a veces termina vomitando. Entonces, yo siempre digo a los padres, los pacientes se enferman de las enfermedades que conoce el médico. Entonces, hoy en día, todo médico que esté valorando un niño que lleve más de dos o tres semanas de tos, tiene que tener en sus diagnósticos diferenciales la tosferina. Muy bien. Esto en el caso de los niños de los menores de edad, pero también nos preguntamos en el caso de los adultos, doctor, ¿cómo identificar la tosferina? ¿Cuáles serían esos síntomas que son tan similares a la gripa? ¿Y si varían en comparación con los niños? La presentación en adultos es muy atípica a cómo se presenta en los niños. Por ejemplo, en los adultos se considera que si un adulto empieza con síntomas gripales y ya lleva más de dos semanas y no ha mejorado absolutamente nada, o sea, no hay gripas que duren tres, cuatro semanas. Cuando esos síntomas ya persisten por más de dos semanas, siempre sería importante acudir al médico para hacer una valoración exhaustiva, ver su carnet de vacunación, porque usualmente en los adultos se nos olvida que también nos tenemos que vacunar y como lo decíamos anteriormente, esa vacuna solamente tiene una protección por 10 o por 11 años, entonces en ese tipo de pacientes sería importante consultar. Muy bien, saludamos a Catalina que se encuentra en Naranjuez. Bienvenida, ¿cuál es su pregunta? Ya su médico está en casa. Hola, doctor, buenas noches. Una pregunta, ¿el fumar causa tosferina? Si no que yo soy fumadora y constantemente, pues, últimamente, pues, sí, con mucha tos. Gracias, Catalina, por estar en su médico en casa. El tabaco, el cigarrillo, el alcohol, doctora, ¿hay factores de riesgo que son, que pueden ser modificables? ¿Qué tanto influye el fumar, el hábito de fumar con la tosferina? A ver, es donde nosotros decimos, el fumar es un factor de riesgo, básicamente, ¿para qué? Para que las bacterias entren de una forma más fácil. ¿Qué hace el cigarrillo en las vías respiratorias? Todos tenemos unos hilios en las vías respiratorias, el cigarrillo los paraliza, o sea, que las personas que fuman, que no están correctamente vacunados, podrían tener un factor de riesgo adicional para poder contagiarse tosferina, la verdad. ¿Qué tan grave puede ser la tosferina? ¿Cuáles son las complicaciones? ¿Puede causar la muerte? Porque hace algunos años, cuando escuchábamos sobre esta enfermedad, que ya lo decíamos al comienzo del programa, es re-emergente, porque nuevamente hay epidemia, y se han presentado casos, ¿será que también puede causar la muerte? Las respuestas las tendremos después de la siguiente pausa, muy breve, en su médico en casa, un minuto. Enseguida, regresamos con ustedes. Gracias por continuar en Su Médico en Casa. Regresamos con el tema del día, estamos hablando de una enfermedad que es re-emergente, eso significa que creímos que estaba erradicada, pero está presente nuevamente en la población. La tosferina, la tosferina es una enfermedad infecciosa, además, altamente contagiosa, lo decíamos ahorita, las formas de cómo se contagia la gente, no solamente los niños, sino también la población de adultos. Estos datos son bien importantes para que tomemos nota. Los signos y síntomas de la tosferina, muy importante, para que presten atención, demoran unos 7 a 10 días en aparecer, aunque a veces puede ser más tiempo, por lo general son leves al principio y se parecen a los del resfriado común, incluye el moqueo, congestión nasal, ojos enrojecidos, llorosos, fiebre y tos. Muchas personas no presentan el característico sonido chillón, a veces una tos seca persistente es el único signo de que un adolescente o adulto que tiene, tiene tosferina. Debido a que la inmunidad de la vacuna tiende a disminuir a los 11 años de edad, los médicos recomiendan una vacuna de refuerzo a esa edad para proteger contra la tosferina, la dipteria y el tétanos, es una vacuna que se conoce como DPT. Algunas variedades de la vacuna contra el tétanos y la dipteria que se administran cada 10 años también brindan protección contra la tosferina. Esta vacuna también reduce el riesgo de transmitirles la enfermedad a los bebés. Los expertos en salud recomiendan que las mujeres embarazadas reciban la vacuna entre las semanas 27 y 36 de gestación. Es posible que esto también brinde protección al bebé durante los primeros meses de vida. Los adolescentes y adultos se recuperan de la tosferina sin problemas. Cuando se presentan complicaciones, tienden a ser efectos secundarios de la tos agotadora, como costillas fisuradas o fracturadas, hernias abdominales y vasos sanguíneos rotos en la piel o en la parte blanca de los ojos. Estos son algunos de los síntomas y también hablamos de las complicaciones, doctor. ¿Es grave la tosferina? ¿Cómo se puede complicar? En el caso, por ejemplo, de los adultos, pues tanto de los adultos como de los niños. Básicamente los niños menores de 6 meses son los que más riesgo de mortalidad tienen. Por ejemplo, hemos visto que la población de los niños menores de 3 meses con sospecha de tosferina hay un gran porcentaje que se tienen que hospitalizar. Hay que hacer un paréntesis y hay que contar algo que hay un tipo de tosferina que se llama tosferina maligna. Es un tipo de tosferina donde en los exámenes de sangre vemos que los leucocitos, que son algunas células en la sangre, se aumentan y que verdaderamente los linfocitos, que son otras células, están muy, muy, muy elevadas. En estos niños hay riesgo básicamente de tener complicaciones y una de las complicaciones es la neumonía. O sea que la misma tosferina puede abrir las puertas para que otras bacterias... Claro, y pueden morir de neumonía. Algunos otros niños pueden tener complicaciones como convulsiones. ¿Por qué? Como tienen tantos accesos de tos, disminuye el flujo de sangre a nivel cerebral y los niños pueden convulsionar o se pueden desmayar o pueden tener inclusive sangrados a nivel de los ojitos que se llaman hemorragias subconjuntiales. Incluso en la ciudad hemos tenido en los últimos años reportes de mortalidad en niños menores de 3 meses de vida. Muy delicado eso. Pilar, se encuentra en Belén. Bienvenida y la escuchamos. Gracias por estar en su médico en casa. Sí, muy buena noche. Sí, adelante. Quería preguntarle al doctor cómo identificar si es una tos normal o es tosferina si uno no se ha aplicado la vacuna. Muy buena pregunta. Gracias a usted por acompañarnos hoy en su médico en casa y le invito para que esté muy atenta a las recomendaciones del doctor, entre otras cosas porque toca un tema bien importante y son las vacunas. Doctor, nos inmunizan por algún tiempo, pero no por el resto de la vida. Ese es el quehacer que tenemos nosotros como pediatras de ser voceros de la vacunación. Como lo mencionamos ahorita, la primera vacuna para proteger a los niños se la tiene que poner la mujer en embarazo a partir de la semana 27. Es una pregunta con mucha frecuencia. ¿Y si me embarazo cinco veces, me tengo que poner cinco veces la vacuna de la tosferina? La respuesta es sí. Listo. Entonces, ese dato es muy importante porque a veces las mamás dicen, no, yo me vacuné en el embarazo pasado. Dos, que hay que tener en cuenta que esta vacuna, la subsidia del gobierno, está dentro de nuestro esquema de vacunación. Se pone la primera dosis a los dos meses, a los cuatro, a los seis, y se ponen dos refuerzos, uno a los 18 meses y el otro a los cinco años. Después de esos cinco años, nos deberíamos de volver a vacunar a partir de los 11 años de vida, cosa que usualmente no vemos. Entonces, ahí donde nosotros tenemos que tener la prioridad de la población adulta y adolescente también vacunarse. Frente a la pregunta de la televidente, tengo algo que anotar. Si persiste por más de dos semanas de tos, la paciente debe consultar y se debe descartar que no tenga una tosferina. ¿Cuándo acudir a urgencias? Porque muchas veces, si en nuestra cultura somos muy dados, a ir a última hora, a dejar para lo último. Cuando estamos con una tosecita, aún no es un resfriadito, eso lo calmo en la casa, además nos automedicamos, que es muy delicado. Pero, ¿cuándo acudir a urgencias para que no se nos convierta en una enfermedad más grave que pueda llevar a la muerte? Hay un signo de alarma muy clásico en las enfermedades respiratorias y es la dificultad para respirar. Los niños y los adultos nunca se deben de tener apretado el pecho con dificultad para respirar, ni que se pongan morados los dedos, ni que se pongan morados los labios. Ese es un factor de riesgo muy importante. El segundo es que si venías con un cuadro gripal y una o dos semanas posteriores empiezas con fiebre, fiebre alta, mayor a 38 grados, decaimiento, inapetencia, malestar, probablemente ya puedas tener una complicación asociada a su cuadro gripal o a una tosferina. Algo muy importante también, doctor, ¿cómo se diagnostica esta enfermedad? Y no solamente estamos hablando del caso de los niños, también de los adultos, doctor, porque a los niños les corremos más, los adultos somos un poquito más tranquilos, más relajados en relación con algunas dolencias o enfermedades que podamos tener. ¿Cómo se diagnostica? Lo primero es la sospecha clínica. Siempre hay que tenerlo dentro de los diagnósticos diferenciales, porque muchas veces decimos, no, es una gripa que lleva tres semanas y sabemos que hay algunas enfermedades que pueden diagnosticarse de una forma oportuna. Lo segundo, tenemos unas pruebas diagnósticas. Lastimosamente, las pruebas diagnósticas que tenemos en nuestro medio no son las que nos dan una confiabilidad 100%. Me explico, hay una prueba que se llama el cultivo de secreción para Bordetella pertussis, pero solamente tiene una sensibilidad muy baja, tiene una sensibilidad del 30%. Si me preguntas cuál sería el examen ideal, se llama reacción en cadena de la polimerasa para Bordetella pertussis. Es un examen que muchas veces solamente lo hacen algunos pocos centros y a nivel investigativo. ¿La EPS, o sea, el sistema de salud en Colombia? Sí, porque eso básicamente va por la secretaría, porque se considera que la tosferina es una enfermedad de notificación obligatoria, la verdad. Inclusive, el Ministerio de Protección Social cada determinado tiempo nos dice cuántos casos hay sospechosos y cuántos casos están confirmados del diagnóstico. Ya para terminar, doctor, hablemos del tratamiento de esta enfermedad y ese manejo inicial en casa. Claro, lo primero es que, como es una bacteria, se necesita dar un antibiótico. Se dice que la mayor efectividad del antibiótico está en las primeras dos semanas que el paciente tiene síntomas. ¿Cuál es el problema? Que esas primeras dos semanas se puede confundir con un resfriado común. Entonces, usualmente, cuando ya damos el tratamiento es cuando aparecen las características de la enfermedad, que es esa tos prolongada. El medicamento que se utiliza son los, la familia de los medicamentos que se llaman antibióticos macrólidos, en los cuales hacen parte tres medicamentos, que es la eritromicina, la claritromicina y la acitromicina. De acuerdo a cada uno de ellos, usualmente puede ser el tratamiento por cinco días, por siete días o por catorce días, teniendo salvedad, que si se da en esas dos semanas posteriores a los síntomas iniciales, lo único que hacemos es mejorar un poco el malestar que tiene el paciente y disminuir el contacto con las otras personas que están alrededor. Tratamiento farmacológico y de esta manera combatir la bacteria. Nunca, nunca automedicarse. Que quede el mensaje final, doctor. Claro que sí. Acá hay que poner algo en cuenta. No sirve ningún medicamento para la tos en tosferina. Así es. No sirve ningún. Gracias por acompañarnos hoy en su médico en casa con esta información tan vital, tan importante acerca de la tosferina, una enfermedad que aún está presente en la población y en la población de adultos, también por supuesto quienes finalmente se la pueden transmitir a nuestros niños. A ustedes, gracias por su compañía, que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes están con nosotros en las mañanas. Ya viene su caso en casa. Chao. Chao.